Y un hombre de 48 años de apellido Soto Calderón fue detenido por las autoridades como ser sospechoso de tentativa de homicidio. El hombre fue detenido en su casa de habitación en la agonilla de Alajuelita, en un allanamiento en el que se le encontraron prendas y un cuchillo que servirán de prueba en el proceso. Al parecer el sujeto habría golpeado y agredido con un arma blanca en el tórax a un sujeto de apellido Aguilar de 36 años, a quien le habría dado 5 mil colones para una diligencia y no regresó. Soto Calderón quedó a las órdenes de la Fiscalía para que se le determine su situación legal.